Mira, escuché la entrevista, se me hizo muy desafortunado porque sea como sea Loco Valdés, pues fue Loco Valdés, digo él como hijo podrá expresar lo que sea, pero hay mucha gente que tenemos un recuerdo de Loco Valdés, los que vivimos nuestra generación, fueron lamentables las expresiones porque justamente querían resaltar a su padre, resaltarlo como actor, como comediante y lo que él haya hecho en su vida privada y todo, pues el hacer énfasis en lo negativo yo creo que no va por ahí, hay gente que habla de su mamá en redes, hay gente como él que hizo ese comentario de su padre, cada quien sabe su historia, pero bueno, a fin de cuentas Loco Valdés fue una institución para los mexicanos, tuvo sus programas, quien no recuerda Ensalada de Locos, o sea, ustedes no se acuerdan porque eran muy chavitos, pero sus películas, él y todos y toda la familia Valdés a mí me parece que son una dinastía que ha dejado o dejó grandes cosas, películas, programas, todo, toda la familia Valdés merece mi respeto, mi consideración, mi admiración y qué lástima que un que un pariente haga ese tipo de expresiones, es lo único que... Incluso también estaba, incluso estaba también Armando Pleito en contra ya del Güero Castro, diciendo que se está... Bueno, ahí ya no sé, yo ya no sé, ya... En otro clave, yo por último, este, ¿qué piensas de que al parecer ya Ninel Conde también se une esta demanda contra Anabel Hernández, con todo lo del libro? ¿También se une? Ah, bueno, bueno, no sé, bueno, no, va a demandar a Anabel con esta parte del libro, ¿te unirías a ella? Ya puso la demanda, Ninel Conde ya la puso. ¿Te unirías a ella para...? No, 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 yo le deseo mucha suerte a Ninel y ojalá y le vaya estupendamente bien, pero de una vez se los digo, va a perder tiempo, dinero y esfuerzo. La periodista Anabel Hernández sabe perfectamente cómo escribir y cómo decir las cosas, basada y escudada en lo dijo un testigo, lo dijo otra persona, porque ella dice lo que dijeron, ella no hace las acusaciones. Sí, con el favor de la supuesta y alegadamente. Y ya con eso no pasa nada, y con el tema de la libertad de expresión, y ella como periodista puede decir que sus fuentes, pues es lo que dijeron. Entonces, es una pérdida de tiempo, lo que ella quiere es eso, ella quiere, aquí estamos hablando de ella ahorita, porque Ninel le puso una demanda, es lo que ella busca, es lo que ella quiere, porque quiere vender libros, quiere vender libros. Y Ninel le deseó mucha suerte, pero creo que está cometiendo un error. Le está entrando al juego y no hace falta que meta demanda para saber que hay cosas que, aunque esta periodista haya hecho buenas investigaciones, no es dueña de la verdad. Y de repente es soberbia con lo que dice y con lo que expresa, pensando que es dueña de la verdad. Y yo aquí estoy, siempre la he emplazado, dice que lleva 18 años investigándome a mí, y hasta ahorita que yo sepa, ya jamás he hecho una denuncia al respecto, y no hay un papel, un documento de la Fiscalía, del asiedo, del lavado de dinero, de donde ella dice, jamás he, y ustedes los emplazo y los invito a que hagan la investigación correspondiente como periodistas, para constatar realmente lo que ella dice. Si tiene datos sería cómplice, ¿no? Y si tiene datos sería cómplice. Claro, eso es un tema bien importante. Cuando tú te enteras de un acto delictivo y no haces la denuncia, te conviertes en cómplice. Tienes la obligación de hacer la denuncia. Entonces, yo creo que ella debería, con toda la información que ella genera, debería ser fiscal o debería ser MP o debería, porque hace muy buenas investigaciones. Ella debería de estar ocupando un lugar como la Fiscalía, ¿no? Oye, Sergio, nada más ya por último, para cerrar el tema de lo de Poncho, este tema. ¿Crees que con todas estas polémicas que se han generado, realmente sea el fin del Team Infierno? O sea, que ya no vuelvan a juntarse como antes. Pero, ¿lo vas a sacar o me van a vetar? No, 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 a ver, no le hagas caso. A ver, vuelvo a lo mismo. La historia del Team Infierno nadie nos la va a quitar. Lo que vivimos, fuimos cómplices. Hicimos una complicidad adentro y logramos algo único, histórico, y nadie nos lo va a quitar. Pero fue un momento. Cuando hablan de amistades, yo tengo amistades. Para hablar de una amistad, yo soy muy exquisito y muy exclusivo con mis amistades. Él dice que porque me conoce desde hace mucho es mi amigo. No, no es mi amigo. Fue mi empleado en Solo para Mujeres y también se robó el concepto. No, no es mi amigo. Que no se diga que es mi amigo porque nunca lo he considerado mi amigo. Ha sido parte de mi equipo. Hemos hecho cosas juntos. Nos hemos divertido. Hemos, si podemos, hacemos algo ya, pero no. No es mi amigo porque yo soy muy especial para escoger a mis amigos. Sergi, para finalizar de mi parte, hace... Hace poco, bueno, antes de finalizar el año, hablaste con nosotros y nos habías dicho de toda esta polémica de Garibaldi que ya le pararan y hasta que tú tenías pruebas de estos audios que se habían grabado y le pararon. ¿Cómo has visto esta reacción? Ya se dieron cuenta que a partir de ahí se acabó todo ya. Yo te digo una cosa. Siempre doy la cara y la verdad me asiste con todo lo que me dicen. Ahorita me separaron de mi mujer, me pelearon, ya me vetaron de televisión. O sea, siguen diciendo cosas de mí y van a seguir. Es muy difícil tener luz propia porque los que no tienen luz siempre van a estar queriéndotela pagar. Entonces, hablan de mí, de mi pareja, de mi familia, de mis cosas. Y ya, la verdad me asiste y dije, a ver, ya basta porque yo tengo los elementos. ¿Cómo comprobar que lo que han dicho no es verdad? Y ya, sí se dieron cuenta que a partir de ahí se paró. Y les deseo, y ustedes han escuchado que yo hable mal de ellos jamás. Y se los he dicho, yo no puedo hablar mal de ellos porque sería hablar mal de mi esencia. Son mis hermanos. Y si Pati logra tener el nombre del grupo, qué padre. Ojalá porque creo que lo está peleando. Está ahorita en un litigio por tener el nombre. Y ojalá y lo logren. Y que no se estén presentando con GBE5. Que se sigan presentando con el nombre porque el nombre son los originales. Garibaldi son los originales y les deseo todo el éxito del mundo. De verdad se los digo de corazón y no pasa nada. Pero si ganan los va a vetar Televisa ahora sí. Pues a algunos o a ellos, no sé. Los hombres de Televisa, ¿no? Pues lo está peleando con ellos. Lo está peleando contra ellos. No sé si lo quieran vetar o no. Eso ya dependerá de ellos. Perfecto. Muchas gracias y felicidades. Nos vemos el domingo ahí. ¿Ah, sí? Escuchen, quédate. Vengan a escuchar. Vengan a escuchar. Tienen que escuchar esta voz maravillosa. De verdad. A ver, un saludo. Esta niña. No, no. Un saludo. Un saludo. No, no, ve. Señor, que si chequen bien los contratos. ¿Eh? ¿Tú sí me firmarías? Claro que sí. Yo no voy a firmar. Vamos, vamos. Vamos. Ya ves, ya tengo una más. Ya, ahorita vamos a firmar el contrato. Ahorita vamos a pasar, por favor. Gracias. Gracias. Que también tiene la confianza y sabe que podríamos hacer cosas. Gracias. 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 Adiós.